El hombre camina por el mundo grabando su huella en la eternidad Canta las puertas abiertas de amor y caminos de felicidad El hombre camina por el mundo grabando su huella en la eternidad Canta las puertas abiertas de amor y caminos de felicidad A todos, adelante Canta autores de Sevilla, amigos de la bohenía Amigos de la bohenía, canta autores de Sevilla Amigos de la bohenía y de la gente sencilla y de la música seria Y de la música seria, de los poemas con arte y de los cantes de tragua El piso con panzailla sobre una plancha en agua Adelante, canta, sigue cantando Que nunca plazo en Sevilla y que el pueblo las va sembrando Canta autores de Triana y juglares de Alameda Y juglares de Alameda, canta autores de Triana y juglares de Alameda Este enemigo cantores, probadores de la puebla Probadores de la puebla, salen pelos de balcones Y alegres de una villera Que pasea por el mundo, orgullosa y bandera Adelante, canta, sigue cantando Que nunca plazo en Sevilla y que el pueblo las va sembrando Riqueni con su guitarra Paco Herrera con un verso Paco Herrera con un verso Riqueni con su guitarra Paco Herrera con un verso Y la boleda aunque río bajo una lluvia de besos Bajo una lluvia de besos El palico en Sevillana Los de Jimi y Marimeño Dicen junto con el rito Que mi España huele a pueblo Adelante, canta, sigue cantando Que nunca plazo en Sevilla y que el pueblo las va sembrando Cantautores andaluces Cantautores andaluces, novios de la primavera Novios de la primavera Cantautores andaluces, novios de la primavera De los blancos azales y las coplas corraleras Cantautores andaluces, novios de la primavera Y las coplas corraleras Cantautores andaluces, caminantes De una vida pregonera Adelante, mira amigo Que hay que seguir en la brecha Adelante Canta Sigue cantando Que tus coplas son Sevilla y que el pueblo las va sembrando Volar, volar Olvidarme de la guerra, de la plaga de los campos y del reparto de tierra Quisiera ser paloma y volar, volar ¿Dónde me llevará el viento? Sin importarme ni el rumbo ni la brújula del tiempo Quisiera ser paloma y volar, volar Volar como vuelo detrás de tu amor Percibiendo tu amistad, quisiera ser paloma y volar, volar Volar, volar Recorrer villas y pueblos, hermanado a una guitarra Con canciones de este tiempo, quisiera ser paloma y volar, volar Para aquel que desespera y alegrando la tristeza Que la juventud te espera, quisiera ser paloma y volar, volar Volar como vuelo detrás de tu amor Percibiendo tu amistad, quisiera ser paloma y volar, volar Volar, volar Volar hasta tu ventana y contentarte dormida En noches de luna clara, quisiera ser paloma y volar, volar Y cantarle a la pastora en tarde que es el invierno Cuando estás la ermita sola, quisiera ser paloma y volar, volar Volar como vuelo detrás de tu amor Percibiendo tu amistad, quisiera ser paloma y volar, volar Volar, volar Por la brisa marinera, por la marina y el coto Y la noche brillanera, quisiera ser paloma y volar, volar Y dormir en los jardines, sobre hojas de palmera Yo confundido entre miles, quisiera ser paloma y volar, volar Volar como vuelo detrás de tu amor Percibiendo tu amistad, quisiera ser paloma y volar, volar Esa mujer que me sigue por las rutas de la vida Por las rutas de la vida, esa mujer que me sigue por las rutas de la vida Me dio su cuerpo una tarde y unió su mano a la mía Y unió su mano a la mía y se entregó muy sincera a mi pena y alegría Esa mujer que me sigue por las rutas de la vida Esa mujer que me besa, me acaricia, me enloquece y me calienta la cama Además de todo eso Vea Esa mujer que me espera, a todas las horas del día A todas las horas del día Esa mujer que me espera, a todas las horas del día Esa mujer es mi estrella, que me aconseja y me guía Que me aconseja y me guía A caminar por el mundo, luchando con valentía Esa mujer que me espera, a todas las horas del día Esa mujer que me besa, me acaricia, me enloquece y me calienta la cama Además de todo eso Vea Esa mujer tan hermosa, que me regaló el destino Que me regaló el destino Esa mujer tan hermosa, que me regaló el destino Es mi hada cariñosa, mi sendero y mi camino Mi sendero y mi camino Esa mujer me emborracha, como si fuera un buen pino Esa mujer tan hermosa, que me regaló el destino Esa mujer que me besa, me acaricia, me enloquece y me calienta la cama Además de todo eso, me haga Esa mujer que me vela, es mi sombra y mi codijo Esa mujer que me vela, es mi sombra y mi codijo Mi arrogante compañera, mi orgullo y mi regocio Mi orgullo y mi regocio, mi canción de primavera Y la madre de mis hijos Esa mujer que me vela, es mi sombra y mi codijo Esa mujer que me besa, me acaricia, me enloquece y me calienta la cama Además de todo eso, me haga Son las cuatro de la tarde La calzada en su gran fiesta Y Pilatos a Jesús, al mismo barrio, lo entrega Que lo maten ¿Quién lo ha dicho? Que ni lo toquen siquiera Calle Oriente, Marte Santo, tarde de sol Primavera Yo salgo el Marte Santo de Penitente De Penitente Yo salgo el Marte Santo de Penitente Voy detrás de mi grito Subiendo el Marte Santo de Penitente Subiendo el Puente Como la nieve Mi capa es blanca Arbidona Arbidona San Benito Con su gente del barrio de la calza Y mi tierra en primavera Y mi tierra en primavera se viste de costadera De promesa y pasión Nazareno se viste de costadera El Puente El Puente te está esperando Para sentirte Para sentirte tan cerca Como el costal que se hermana A su fiel trabajadera A su fiel trabajadera Con la cruz en el hombro voy caminando Voy caminando Voy caminando Por la cruz en el hombro Voy caminando Detrás de un manto rojo Clavel y llanto Ay, como llora Que dolorosa Mi encarnación Que la consuela se vila Con piropos de fervor Y mi tierra en primavera se viste de costadera De promesa y pasión Nazareno se brillaron con los caminos de Dios El Puente te está esperando Para llevarte hacia afuera Donde te espera Sevilla Para cantarte saetas Para decirte piropos Y oraciones Palmas, vítores, promesas La hermandad de mi barrio Tiene tres pasos Tiene tres pasos Trece en gracio mi sangre Y un lindo palio Crucificado Voy a tu lado Voy junto a ti Para secarte la sangre Con clavele charmesí Y mi tierra en primavera se viste de costadera De promesa y pasión Nazareno se brillaron Con los caminos de Dios El Puente te está esperando Para contarte sus penas Y decirte que tu barrio Que ya no es barrio siquiera Se reúnen para verte Calle Oriente, Marte Santo, tarde de sol, primavera Cuando murió mi padre Dejó de herencia Dejó de herencia Con tal y una faja Dejó de herencia Dejó de herencia Dejó de herencia Dejó de herencia Nazareno se brillaron Por los caminos de Dios Dejó de herencia Dejó de herencia Dejó de herencia Dejó de herencia Dejó de herencia